Gracias ¡Hey, fallecido! ¡Qué bueno que te encuentro! Tuve que viajar en el tiempo antes de que quedaras como chicharrón Perdón, pero ¿tú quién diablos eres? Oh, es cierto, aquí no me conoces Pero digamos que soy el que va a mantener a Marvel los próximos 8 o 10 años más ¿Y a qué has venido? La gente está pidiendo el video de mi secuela Después de tu muerte creo que será reemplazado por Tom Cruise Lo siento Mierda Esta historia comienza con un Deadpool nostálgico mostrándonos la muerte de Logan Empalado de la misma forma como lo vimos en su peli Mientras escuchamos All Out Love de Air Supply Para luego quitarse la vida provocando una explosión con diésel Preguntándonos ¿Por qué diablos hizo eso? Ok, te cuento Hace 6 semanas, Wade seguía haciendo justicia a su estilo, llevándolo hasta Tokio, Japón Volvemos a ver a este chico asiático quien ya había muerto en Deadpool 1 Cuando Deadpool le marca a este chico, se nombra Gale Refiriéndose a Gale Simmons, escritora de cómics El anuncio luminoso que se encuentra a espaldas de Wade significa Deadpool en japonés El nombre que Wade no supo pronunciar a no saber taca-taca es Guren Wade ataca a los mafiosos masacrándolos uno por uno Mientras escuchamos la canción 9 to 5 de Dolly Parton Llegando no solo hasta Hong Kong, sino a otros lugares de Japón Asesinando brutalmente a los mafiosos Yakuza con los cuales había relación en su misión Conectados directamente con un chico que vivía en Estados Unidos Llamado Sergey Balishnikov El cual pudo salvarse gracias a un cuarto de pánico Como una cobarde niñita Wade sigue utilizando su mismo reloj de hora de aventura Y de repente rodeado por más tipos armados Para luego escapar de ellos muy al estilo de Indiana Jones Y los cazadores de la arca perdida en el taxi de Dopinder Quien anhelaba ser un mercenario Comparándose con Kristen Dust en entrevista con el vampiro de 1994 Deadpool menciona que se encuentra debajo de Jesús Como referencia que la peli de Deadpool queda en segundo lugar Después de La Pasión de Cristo como película más taquillera dentro de Estados Unidos Pero superándola a nivel internacional El anuncio del taxi de Dopinder dice Alpha Flight Que en los cómics es un grupo de héroes mutantes de origen canadiense Wade llega tarde para celebrar su aniversario con Vanessa Diciéndole que se tardó al enfrentar a un tipo de capa negra Del cual su madre también se llamaba Marta Como referencia a Batman contra Superman del 2016 Wade le regala una ficha de juego recordando su primer cita Mientras que Vanessa le regala su Duy Digo su... Dio Quien está decidida a ser madre Wade quiere nombrar a su hijo Cher o Cheyenne dependiendo del sexo Pero obviamente Vanessa no lo iba a permitir Mientras ven la película Gentle de 1983 Wade se comienza a cuestionar si será un buen padre Mencionando que Luke tuvo sus que veres con Leia Pero Vanessa lo corrige Mostrándonos de nuevo su fanatismo por Star Wars El sentido arácnido de Wade se activa Cuando de repente Sergey y sus hombres atacan el lugar Acabando con la vida de Vanessa Wade desesperado va tras Sergey Y lo asesina junto con él Presentándonos una intro muy al estilo de James Bond En una de las katanas de Wade podemos ver el nombre de B Ya que sus dos katanas se llaman B y Arthur En honor a la actriz con el mismo nombre Mostrándonos de nuevo títulos graciosos como lo hicieron en Deadpool 1 El cañón de Wade dice sonríe para la foto Para luego darnos esta referencia a la peli Flashdance de 1983 Mientras escuchamos Aches de Celine Dion Wade devastado compara la canción de Gentle con Y si hacemos un muñeco de Frozen Y es que siendo sinceros Estas dos canciones si se parecen Jack le dice a Wade que apesta al llevar tres días ahí Sufre también por la muerte de George Michaels Y menciona que al menos tiene a Bowie Pero lamentablemente él también murió en el 2016 ¿Y saben por qué el cabeza de aguacate apestaba? Porque ahí mismo hacía de la pipí de la popó Así que Dopinder se ofreció a limpiarlo Trabajando para Jack para conseguir su título de mercenario Wade se refugia de nuevo con Al Encontrando su droga y la cura para la ceguera Chiste que dijo en Deadpool 1 Al le dice que supo de la mala noticia Motivándolo como Matthew McConaughey En Rebeldes y Confundidos de 1993 Diciéndole también que no puede vivir si no muere un poco Pero este tarado lo tomó literalmente Y es por eso que se hizo pedazos Colosso junta los restos de Wade Y lo lleva a la mansión de los X-Men Recuperándose en tres días La playera que porta Wade con dos gatos Dice Olivia y Meredith juntos por siempre Estos gatos pertenecen a la cantante Taylor Swift Colosso invita a Wade a formar parte de los X-Men Pero él como siempre lo sigue rechazando Vemos de nuevo a Negasonic Estrenando un nuevo corte Y nos presentan a su novia Yukio En los cómics Yukio en realidad no es una mutante Sino una humana de origen japonés Experta en armas y combate cuerpo a cuerpo Dominando las artes marciales Compartiendo una bella amistad con Logan Por el color de su cabello Wade la nombra Pinkie Pie de My Little Pony Wade toma la silla de Charles Y comienza a recorrer la mansión Recordando su frase ¿Dónde diablos están los X-Men? Y para sorpresa de todos Vemos un cameo de Cíclope Tormenta Nightcrawler Quicksilver Bestia y Charles Quienes por ningún motivo Quieren toparse con Wade Colosso le insiste a Wade En convertirse en un X-Men Por lo que él accede Tomándolo de sus Duras pompis Y es ahí cuando nos presentan a Cable En los cómics Nathan Somers es hijo de Cíclope Y una clon de Jean Grey Todo esto orquestado por Mr. Sinister Para tener el control de un mutante muy poderoso Pero obvio Esto no le funcionó Al ser derrotado por los X-Men Tiempo después El chico fue infectado Por un virus tecno-orgánico Causado por apocalipsis Convirtiendo su cuerpo Poco a poco en máquina Por lo que tuvo que ser enviado 2000 años al futuro Para poder salvarse Cable es un mutante muy poderoso Entre sus habilidades Destaca la telequinesis A nivel molecular Es tecnópata Crea campos de fuerza Hábil en el uso de armas y combate Acompañado de superfuerza Brindada por su brazo biónico Además de viajar en el tiempo Gracias a su tecnología futurista En esta adaptación Vemos a Cable sufriendo por la muerte de su familia Tomando en sus manos un oso de peluche Del cual hablaremos más adelante Así que con ayuda de un dispositivo Este soldado universal viaja al pasado Wade juega con cerebro Mientras que Colosso lo prepara Para su primera misión como aprendiz Recordemos que este dispositivo Es utilizado por Charles Para expandir su poder Y encontrar mutantes En el noticiero que anuncia un ataque Podemos ver Christopher Plummer Rechazó un papel en Deadpool 2 Refiriéndose a todo el dinero del mundo En la que sustituyó a Kevin Spacey Por los escándalos de acoso que lo rodeaban El ataque se llevaba a cabo En la casa Essex Esta es una referencia a Nathaniel Essex Mejor conocido como Mr. Sinister Un científico del siglo XIX Obsesionado con la teoría evolutiva Apocalipsis le brinda el poder De la inmortalidad Fuerza sobrehumana Resistencia y telequinesis Además de que sus avances científicos Le permiten la clonación de otros mutantes Deseando el poder Y el control de todos ellos La reportera que narra el caso Se llama René Meriwether Y también existe en los cómics Es conocida como la cronista Reportera Amiga y confidente de Cable El lugar estaba siendo atacado Por un mutante de nombre Russell Collins También conocido como Firefist En los cómics Este chico no es gordito Y es originario de Oklahoma Él fue criado por su tío Y posee la habilidad De la manipulación del fuego Este chico fue perseguido Por asesinar accidentalmente A una mujer Pero fue acogido Por un grupo de supers Llamados X-Factor Los soldados con las siglas DMC Son una adaptación de la MRD Organización militar de detención Caza Captura Y correcto confinamiento mutante Deadpool menciona que los X-Men Son una metáfora de racismo de los 60's Y efectivamente Los primeros argumentos de los X-Men Fueron respuesta del movimiento De derechos civiles en los 60's Russell llama Negasonic Justin Bieber Y la verdad es que sí se parece Coloso le dice la frase Ven con nosotros O habrá problemas Frase que se robó De la peli de Robocop De 1987 Paul intenta dialogar con el chico Pero es lanzado hacia el segundo piso Donde un niño se encontraba Comiendo un cereal de Wolverine El cual Deadpool Autografía con la firma De Ryan Reynolds Wade se entera de que Russell es maltratado En esa institución Por lo que asesina Algunos trabajadores del lugar Y obvio enfureciendo a Coloso Él es arrestado Y llevado a una prisión Llamada Icebox En los cómics Esta prisión superhumana Se encuentra en Canadá Ubicada en lo profundo del noreste Por lo que es casi imposible escapar Wade hace una referencia A Harry Potter Al preguntar si hay un sombrero Seleccionador El cual te dice A qué pandilla pertenece Para luego ser encerrado En una celda Junto con Russell Cable llega al pasado Que básicamente es el presente Mostrándonos un cameo De los actores Alan Todrick Y Matt Damon Robando sus pertenencias Muy al estilo de Terminator Y mientras esto sucedía Escuchamos la canción De Escape De Robert Holmes De 1979 Ya que el collar que tenían Es un inhibidor de poderes El cáncer de Wade Se desarrollaba dentro de él Por lo que poco a poco Estaba muriendo Diciéndole al chico Que es tan inservible Como Hawkeye Y conste que lo dijo Yo no Así que el chico Lleno de odio Busca la forma de salir Para vengarse del director De la institución Quien lo torturaba Cable ve las noticias Y utilizando sus poderes Tecnópatas Crea un arma muy poderosa Yo creo que antes Hubiera sido un gran elemento Para Stark Industries A la hora de la comida Vemos un cameo Del supervillano Conocido como Mega Red Arkady Rosovich Era un asesino De origen ruso Y fue sometido A un experimento De la KGB Al crear supersoldados Le fueron implantados Tentáculos de carbonadium Una lesión de adamantium Los cuales absorben La energía vital De las personas Brindándoselas a él Wade es golpeado Por culpa de Russell Al querer enfrentar A un mutante De nombre Tom Negro Cassidy En los cómics Este mutante Es de origen irlandés Y es primo Del mutante Banshee El chico critón Que vimos en X-Men Primera generación Él siempre sintió celos Por su primo Por lo que se volvió criminal Teniendo la habilidad De la manipulación De la vida vegetal Él tomó el alias de negro Al ser considerado Como la oveja negra De la familia Wade niega ser amigo De Russell Mientras que Cable Llega a explotar la prisión Enfrentándose a los guardias Mientras que Wade Lo nombra Soldado del invierno Como referencia a Barnes Cable ve en busca de Russell Y antes de asesinarlo Es salvado por Wade Quien pierde el collar Recuperando sus poderes Enfrentándose a Cable Nombrándose Batman Como Michael Keaton Cable le dice Que viene del futuro Mientras Wade le pregunta Sobre el género musical electrónico Conocido como Dubster Y otra referencia a Barnes Al criticar su brazo biónico Cable somete a Wade Mientras le dice Que es tan oscuro Que parece de visible Roba su moneda Y le pregunta Por qué protege a Russell Wade le dice Que Russell no le importa Por lo que Ñoño lo escucha Y se va llorando Wade explota una granada De Cable Y logra escapar De la prisión Con la cabeza bollada Pareciendo una manzana podrida Después de esto Wade regresa a la cantina Con su amigo Jack Para decirle Que rescatará a Russell De la prisión Por lo que decide Formar un equipo Rechazando al pobre De Dopinder Al no tener superpoderes Russell logra contactar Al tipo más grande De la prisión Haciéndolo su amigo Comparando su amistad Como Tupac Y Ice Cube Wade y Jack Hacen audiciones Muy al estilo De Mystery Man De 1999 Para reclutar supers Esta señora Se llama Ruth Bader Y fue jueza De la Suprema Corte De Justicia De Estados Unidos Reconocida por la lucha De la igualdad de géneros Nos presentan a Bedlam En los cómics Jesse Aronson Es un mutante Huérfano De origen estadounidense Con la capacidad De manipular Campos electromagnéticos Y neuronales Este chico Les produce dolor de cabeza Mientras que Wade Lo compara Con la música de Arjona Sideguice Quien se llama Axel Clooney Con la habilidad De producir vómito ácido Activando sus poderes A los 14 años Cuando se encontraba Bebiendo con su novia Y antes de intimar Este chico Le vomita su rostro Desfigurándoselo Vanisher El cual no podemos percibir Pero en los cómics Se llama Telford Porter Y a diferencia De este filme Él es un supervillano Con el poder De la teletransportación Shard Star Es un chico alienígena Del planeta Mojo World Él fue creado genéticamente Con mejoras sobrehumanas Como sentidos sobrehumanos Regeneración Y generar ondas de choque Gracias a sus espadas Domino Nena Truman Mutante nacida en Chicago Con el poder de la suerte Sí, como escucharon Tiene suerte Sobreviviendo a experimentos Del gobierno Para luego escapar Y convertirse en mercenaria Ella les comenta Que su intuición La llevó a ese lugar Por lo que quiere descubrir Que es Y por supuesto El buen Peter Un humano convencional Sin poderes Solo Peter Quien es inmediatamente Contratado Lo que provoca El enojo de Dopinder Y si este chico No existe en los cómics Russell y los demás mutantes Serían transportados A otra prisión Mientras que Cable Secuestra a Jack Para sacarle toda la información Wade le explica El plan de rescate Al equipo Donde podemos ver Un pequeño dibujo De Wolverine Con un número de prisionero Que es el mismo Que utilizó el actor Hugh Jackman En la peli Los Miserables Del 2012 También les dice Que Cable Es diferente A su versión de los cómics Ya que él mide Dos metros A diferencia de Josh Brolin Que mide unos 70 Ya estando listos Para el rescate Wade los nombra X-Force Al decir que el nombre De los X-Men Era poco inclusivo En los cómics Este equipo Fue fundado por Cable Para derrotar A un apocalipsis Del futuro Y los integrantes Fueron Copycat Quien suplantó a Domino Bala de cañón Boom Boom Warpath Shutterstar Y Ferret Deadpool se unió A este equipo Hasta la tercera generación Todos saltan Del helicóptero Mientras escuchamos Thunderstruck De ACDC Pero el plan Fue un completo fracaso Consecuencia De los fuertes vientos Muriendo la mayoría Del equipo Revelándonos que Vanisher sí existe Y es interpretado Por el actor Brad Pitt Esta escena está basada En el cómic X-Force 116 Donde también La mayoría del equipo Falleció Este sí que es Un escuadrón suicida Siendo Deadpool Y Domino Los únicos sobrevivientes El nombre de estos helados Es Pryor Justamente como la mutante Clon de Jean Grey Y madre de Cable Quien tiempo después Se convertiría en villana Al ser abandonada Por Scott Vemos que Pull Utiliza su Vespa Su moto icónica De los cómics Y por supuesto Vemos el cameo Del gran Stanley Y común mural El convoy llega A la avenida Jerry Duggan Quien es un escritor De cómics Especialmente de Deadpool Y la avenida Bettany Quien es un artista De efectos especiales Pull se burla De los poderes de Domino Al decir que su creador Es muy flojo Y no sabe dibujar bien Haciendo una referencia A su co-creador Ralph Leifel Quien tenía la manía De dibujar cap chichones Domino toma el control Del camión Y vemos esta figurita Hawaiana Que vimos en Deadpool 1 Y que también ha estado presente En algunas series del UCM Interesante Cable llega justo a tiempo Con la intención De asesinar a Russell Mientras que Deadpool Lo llama John Connor Personaje de la franquicia De Terminator Este mutante Que Cable tira Es el director De este filme Baby Leach Se desencadena Una gran persecución Para salvar a Russell Cuando Wade se enfrenta a Cable Lo llama A Willy el tuerto Esta es una referencia A la peli De Goonies De 1985 Donde el actor Josh Broly Participó Poole hace los mismos Movimientos de espadas Que hizo en Orígenes Wolverine Pero aquí casi todas Las balas lo atravesaron Russell libera A su amigo grandote Provocando una volcadura Wade aprovecha ese momento Para hacerle las bolsitas De té a Cable Revelándonos Al gran Juggernaut En los cómics Kane Marco Es hermanastro de Charles A quien odiaba Por ser el preferido Este chico No nació con superpoderes Sino que los adquirió Al encontrar la gema Del demonio Citrax Brindándole un aspecto Monstruoso Superfuerza Y regeneración rápida Y básicamente Ser imparable Una vez en movimiento Él usa un casco Para protegerse De los poderes de Charles Como otro dato curioso Coloso también llegó A aportar ese poder Convirtiéndolo en un ser Superpoderosos Wade se dice Ser muy fan De este personaje Nombrando sus apariciones En los cómics Como X-Men 183 Thor 411 Y X-Men Unlimited 12 Para luego ser partido Cruelmente a la mitad Como si fuera un cacahuate ¿Sabías que también El actor Ryan Reynolds Interpretó a este personaje En este filme? Te apuesto a que no lo sabías Juggernaut y Russell Se dirigen a destruir Al director de la casa Essex Reprochándole a Wade El de haberlo abandonado Wade nombra a Russell Pericles Como el personaje De los locos Adams Mientras que Domino Lleva a Wade Como C-Tripio En el imperio Contraataca Wade llega con Al Mientras sus piernitas Con aspecto de bebé Crecian Sí, lo sé Es muy perturbador Además de que porta La misma camisa de Chuck De The Goonies Todos llegan a ese lugar Sorprendidos al ver El aspecto de Wade Jack dice que se vengará De Cable al secuestrarlo Nombrándolo el esposo De la peli Tamaré por siempre Del 2009 Lo cual está relacionada A los viajes en el tiempo Wade llama a Domino Viuda negra Negra Como una referencia a Nat Cable llega al lugar Mientras Wade Hace una parodia De Sharon Stone En la peli Bajos instintos De 1992 Él revela que Russell Es el causante De la muerte de su familia Y después de asesinar Al director Él se convertiría En un asesino Wade le propone Asesinarlo cuando Él era un bebé Como la iniciativa Que tuvo Rhodey de Thanos Pero él le dice Que su dispositivo Tiene una falla Una carga para viajar Al pasado Y una para el futuro Wade decide unirse a él Pero con la condición De que no lo asesine Antes de que él Hable con Russell Todos se dirigen A la mansión X Para pedirle ayuda a Colosso Wade intenta convencerlo Llevándole serenata Con la canción In Your Eyes De Peter Gabriel Parodiando a la peli Un gran amor de 1989 Pero Colosso le ignora Russell y Juggernaut Llegan para atacar el lugar Pero Deadpool y compañía Llegan justo a tiempo Hasta Dopinder se unió A la batalla Pero este se retira Al ver el tamaño De Juggernaut Domino descubre Su motivo por el cual Ella estaba con Deadpool Revelándonos que ella Creció y también Fue torturada en ese lugar Pooh le pregunta A Cable por el oso Diciéndole que es de su hija En los cómics Ese oso le pertenece A Hope Somers Una mutante nacida Después de que Wanda Eliminara la existencia De mutantes en el mundo Por lo que varias personas La consideraban una amenaza Pero Cable la salva Viajando a través del tiempo Llevándosela al futuro Y adoptándola Listos para atacar Escuchamos la canción Welcome to the party De Diplo Y French Montana Wade llama a Cable Thanos Ya que es el mismo actor Que lo interpretó Dentro del UCM Juntos se enfrentan A Juggernaut Mientras Russell Va tras el director Wade intenta detenerlo Mencionando la misma frase Que Nat utiliza Para calmar a Banner Pero corrió la misma suerte Que el Beachway Clavando una reja de metal En su cráneo Colosso llega justo a tiempo Mientras Wade alucina De nuevo Proponiéndole cosas Indecorosas Retirándole la barra De metal de su cabeza Cuando Colosso Va tras Juggernaut Wade le menciona La típica frase De Mary Jane Que le dice Spider-Man Ve por el tigre Mostrándonos una pelea 100% a computadora Donde Colosso Pelea completamente sucio Mientras Domino Rescata a los niños Wade y Cable Acaban con el personal De la institución Negasonic y Yukio Llegan al lugar Y con su ayuda Colosso derrota A Juggernaut Electrocutándolo Por su Mejor no les digo Wade intenta charlar Con Russell Pero este lo incendia Dejando su traje gris Dándonos una referencia Al traje que utiliza Wade Cuando formó parte De los X-Force Wade se colocó Un collar inhibidor Para charlar con Russell Pero este gordito Lo ataca Por lo que Cable Aprovecha la distracción Para dispararle Pero Wade se atraviesa Recibiendo la bala Completamente en el corazón Mientras escuchamos La canción de Tomorrow De Anita la huerfanita Russell se siente agradecido Con Wade por sacrificar su vida Cambiando sus deseos De venganza Y cambiando el futuro Así es Ñoño ya no se hizo malo Poole no puede curarse Al portar el collar Sin embargo Le es difícil morir Regalando su reloj a Domino Haciendo que Coloso Diga mierda Diciendo la misma frase De Nick Fury En Age of Ultron Y diciendo que Él ya puede ver a Mamá Coco Wade fallece Reuniéndose con Vanessa En lo que parece ser el cielo Recuperando su antiguo aspecto Mientras escuchamos Un cover De Take on Me Ve a half Cable sabiendo Que no regresaría Con su familia Decide usar el aparato Para viajar en el tiempo Poniendo la moneda Que Wade le dio a Vanessa Justo en el pecho Donde recibió el disparo Salvando su vida Y salvando el futuro De su familia Le quitan el collar Gracias a la suerte de Domino Agradeciéndole a Cable El director Con cara de pedófilo de Essex Los insulta Pero es brutalmente asesinado Por el gran Dopinder Poole lo nombra Pantera Morena Como guiño a Black Panther Negasonic y Yukio Llevan a los niños A la mansión X Mientras vemos a nuestros héroes Marchándose como equipo Con la canción We belong De Pat Benatar Mostrándonos los créditos Y por supuesto Escenas post créditos Beaver repara el aparato De Cable Y se lo da Wade A quien llama Once Como la chica de Stranger Things Wade viaja en el tiempo Para poder arreglar su futuro Salvando la vida de Vanessa La del Gordy Acabando con su antiguo Y odiado Deadpool De orígenes Wolverine Pero sobre todo Acabando con la vida De Ryan Reynolds Para que este no grabara Linterna Verde Y si También Wade pensó En quitarle la vida A un pequeño dictador Que marcaría la historia En los años 40 Pero al final No lo hizo Sintiendo compasión por él Ahora El tiempo funciona diferente En este filme Y no como en el UCM Ya que Wade le quita la vida Al actor que lo interpreta ¿Será acaso Que este aparato No solo viaje en el tiempo Sino a través del multiverso? Aunque para mí Solamente fue un chiste local De parte del actor Pero ahora Que se nos presentó El multiverso Las posibilidades Son infinitas Y todos estamos listos Para ver su aparición En Doctor Strange Multiverse of Madness Y por supuesto Deadpool 3 Ambientada dentro del UCM Pues bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Esperando que te haya gustado Si fue así Por favor Te invito a que te suscribas A este canal Actives la campanita De notificaciones Para que recibas el aviso Cada que suba un nuevo video Yo soy Tony Stark Y te amo 3 millones